Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la ciudad del Vaticano. Estamos transmitiendo en directo la celebración de las laudes en este segundo día de retiro espiritual de los miembros delegados fraternos invitados especiales a la primera sesión de la decimosexta de la Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos que se viene desarrollando en la Casa Fraterna Domus de Sacrófano, esta localidad que se encuentra ubicada a 23 kilómetros al norte de Roma. Empezamos con la oración de las laules entonando el himno de ingreso. Amén. 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 décimo sexta semana del tiempo ordinario, contemplamos ahora el Salmo 50. El Salmo 50 que nos habla de la confesión del pecador arrepentido. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia Dios mío por tu bondad. Misericordia Dios mío por tu bondad. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Misericordia Dios mío por tu bondad. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuevame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia Dios mío por tu bondad. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con la celebración de laudes de los miembros de la Asamblea Sinodal. Que están reunidos en la Casa de Retiro de Sacrófono, la Fraterna Domus, en este segundo día de retiro espiritual. Un retiro que inició el sábado 30 de septiembre a las 8 y 30 de la noche, con la salida de los miembros desde el aula Pablo VI del Vaticano. El día de ayer, domingo primero, han tenido todo el primer día de retiro espiritual. Y hoy inician precisamente esta segunda jornada, precisamente entonando los laudes. Ahora, contemplemos el cántico de Tobías, que nos habla de la acción de gracias por la liberación del pueblo. Alégrate Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. El día de ayer, domingo primero, han tenido todos los pueblos. El día de ayer, domingo primero, han tenido todos los pueblos que no hablan de ti, Amén. Anuncie en todos los pueblos sus maravillas y alaben sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del Santo. Por las obras de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Tienes misericordia en tus pueblos llamados por tu nombre, Israel, a la que te azotarás a tu primer nombre. Brillarás cual luz de lámpara, y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor, nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del Cielo. Las generaciones de las generaciones exultarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Después del cántico de Tobías, a continuación escucharemos el Salmo 147. Dentro de esta celebración de las laudes de la mañana con el cual inicia esta jornada de retiro espiritual, y el Salmo 47 nos invita a meditar sobre la restauración de Jerusalén. Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra, dice la antífona de este Salmo. ¡Gracias! 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 Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz, manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Después de la Salmo 147, ahora escucharemos la lectura breve, que es tomada del Antiguo Testamento. Del Evangelio según San Lucas. Del Evangelio según San Lucas. Del Evangelio según Lucas, Jesús, el rostro determinado, se encamina hacia Jerusalén. Y han prendido el camino en una población de samaritanos para preparar su llegado. Ellos se resistieron a cogerlo, porque él acudía a Jerusalén, y los discípulos Juan y Jaime, dijeron que esperaban un fuego que bajaba del cielo. Estamos recibiendo la traducción en simultáneo desde la Casa de Retiro de Sacrófano, donde los miembros de la Asamblea Sinodal se encuentran desarrollando su retiro espiritual en preparación a la Asamblea que iniciará este miércoles 4 de octubre, con la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco a las 9 de la mañana. Todos los miembros, los delegados fraternos, los invitados especiales están participando de este retiro espiritual. Ahora escucharemos a la Madre Ignacia Angelini, religiosa italiana de la Orden Benedictina, que dirigirá esta meditación durante esta oración de laudes de la mañana. Les dejamos con la traducción en simultáneo. Hay algunos problemas técnicos con el audio de Santa Angelina, que empieza hoy también como Día de Gracia, a través de las preguntas, de las nubes, del trabajo, de las dificultades con las que nos presentamos ante el nuevo día, y la bendición con que celebramos el comienzo de un día, que en sí mismo está en un tiempo cronos, un tiempo que devora. Es una acción de fe, de rebeldía, subversivo, y con la bendición de los laudes evangelizamos a los días, rescatándolos, cuando, a pesar del hecho de que están azotados por los espíritus malos, y la bendición ilumina incluso al recorrido al camino sinodal, e incluso los ángeles de la guardia nos estimulan para eso, para reconocer a ellos que siempre bendicen. Y incluso en un evento tan difícil como la iglesia reunida en sínodo, de hecho está llamado a recibir y asumir el ritmo cotidiano del misterio que celebra, y está entre el Benedictus de la mañana y el Magnificat de la tarde, entre la bendición para la visita del Señor, que es liberación, la maravilla, ante la mayor, la grandeza, la inmensidad de Dios, y así los pobres, los diferentes también. Y yo creo que estamos llamados como asamblea sinodal a exponernos radicalmente a estas dos luces generativas para encontrar los días que venideros, para sacar una orientación, caminar juntos entre el Benedictus y el Magnificat. Cada mañana la iglesia, antes que nada, bendice, y nunca, nunca tendrá que perder de vista esa consigna. La aprendió de Jesús. Muchas veces Jesús bendició hasta la última hora la bendición suprema del cenáculo y más allá de la resurrección, antes de ascender al cielo. Bendecir recoge y hace propia como una síntesis suprema toda palabra de Jesús, todo ritual, todo memorial, mediante el cual Él permanece en su iglesia, pero también todos los pasos de vida de la iglesia, asumir el ritmo de la bendición. Ese comienzo de asamblea sinodal me parece llamado a ese elemental ejercicio y es un riesgo, es un fuerte riesgo de la fe asumir como tono de trasfondo la bendición para todo día de contejo y de confrontación sinodal, por toda salida del ser mudo, como acontece para el anciano sacerdote en cuyos labios surgió, brotó ese canto. Después de la incritulidad, ser mudo, que habían petrificado y suspendido ese servicio de Zacarías en el templo, la bendición estaba como suspendida en sus labios, ya no podía bendecir el pueblo que estaba esperando. El templo es vacío. Pero aquí se da el evento del nacimiento del puer que acaba con la noche. Y para nosotros, se tiene que dar el canto del Benedictus en todo día nuevo, este día amenazado y como el discernimiento, las palabras de confrontación, en los silencios, bendecir. En el tejido de los días, bendecir. En el ser mudo de tantos tiempos vacíos, la bendición explora. Bendecir a Dios que nos bendició. Y me parece que es la actitud sinodal de trasfondo, desde que existe el pueblo de Dios, como la primera epístola de Pedro, a estos estamos, fue, habéis sido llamados por Dios. Y como se decía ayer en los salmos, esa actitud del bendecir, a partir de la experiencia de Abraham, el bendecido que se hace bendición, supone un evento en la vida de la persona específica, particular, que abre a los muchos, a los todos. De la singularidad contagia a toda la asamblea. Como dice el salmo, que dice, voy a bendecir y tenemos que asaltar juntos un hombre. Y la iglesia ha elegido, ha hecho una elección cargada del futuro, que pero tiene que vivirse en el hoy y recibir del anciano sacerdote Zacarías, asumir el benedictus como vademetum, como estilo de cada llamada de ser homo vivens gloria dei. Y bendiciendo la iglesia, comienza el nuevo día, el día nuevo. Y como tiempo confiado en la gracia y en la libertad suya, bendiciendo, puede tener una mirada para leer los acontecimientos propios y del mundo, en la luz de la gracia y de la misericordia. ¿Será esa elección originaria de la iglesia, vivida hoy en día realmente, en los días de ese venerable sínodo? ¿Saldrá una bendición? ¿Por qué? Porque la actitud contrario al bendecir es la razón que calcula, la razón instrumental que persigue su ventaja, que mira hacia la realidad para buscar el dominio a través de estrategias. Y la razón que calcula, calculante, la seducción del tiempo presente, se alaba de la posesión soberbia de la verdad. Y no está dispuesta a la confrontación, la instrumentalización de los demás, de la creación. Quiere dominar a toda costa, a ser esclavo con pretextos sacros, no sagrados. El Benedictus de las Laudes de la Mañana ofrece con una maravillosa densidad simbólica el camino sinodal. Y ese sacerdote mudo, incapaz de bendecir al pueblo, que se transforma, gracias al Espíritu, en una exultante que bendice por la visita de transformación que muda de Dios. Bendice para el puernatus profeta, para el niño, para el infante, hecho sumo profeta. La profecía hoy en día en la iglesia abre nuevamente el corazón a la bendición. El profeta es un niño por antonomasia. Lo podemos ver en Jeremía, ese ser humano hecho por gracia desde arriba. Profeta es joven, se percibe radicalmente necesitado de la ayuda para poder ser profeta. Ojo que ve en el corazón de Dios. Es inseguro de sí mismo. En trepidación es un ojo que ve el invisible, porque ve con los ojos del corazón. Y solo quien recibe el corazón de un puer es profeta, como Juan el precursor. Jesús está encantado por el misterio del pequeño, del pobre. Es el evangelio de hoy en día. Jesús está encantado por el misterio del puer. Que con un infalible sensorium ve en la oscuridad ya desde el seno materno. Como dijo Juan el Bautista, es el corazón del puer que permite bendecir a pesar de pertenecer a un mundo humillado y que se está perdiendo. Y esta es la profecía de hoy en día. Bendecir a Dios que de manera misteriosa hace prodigios y restituye alma a la iglesia, marcada y herida por esperas e inercias, esterilidades de arrugas causadas por la incredulidad. Bendecir restituye un alma al tiempo y más allá del tiempo. Y es algo urgente hoy en día. Apropiarse de esa forma de iglesia que es la bendición, incluso en los caminos sinodales. Y solo así será posible ir adelante en la vía y en el camino de la paz. Y el auspicio más tierno del estupor, por el estupor de un anciano padre al recién nacido. Tú, puer, tú, niño, vas a ser llamado profeta. Y de la liturgía de hoy está en los labios de esa iglesia en camino. Y así la historia de cada día se abre en una confesión de laudes, porque este es el paso decisivo. Dios ha visitado, cumplió su episcope, su visita fecunda, visita de juicio, invito a la conversión, visita de misericordia. Nunca, nunca en los pasos del sínodo, yo creo que no tendremos que perder de vista el episcope, la visita del Señor. ¿Qué podrán ser si no esos pasos trabajosos del recorrido sinodal, sino el tiempo y el lugar de su visita? Al niño, al mismo niño, saludado por el canto de Zacarías, está confiado en la tarea profética de ir adelante, de ir adelante del sol que está surgiendo. El hombre del desierto, identificado como el profeta en su calidad de puer. Pienso en la iglesia sinodal, pienso que cantando el Benedictus pueda reconocerse y llamar a identificarse en ese puer. Destinado a un espacio relacional más alto, se llamará Juan, no con el nombre del Padre, y prepara la vía al camino de los pueblos de Israel y de todos los que están en las tinieblas. El puer camina y abre el camino, como nos revela el mismo Evangelio de hoy. Pervísera misericordia dei nostri. El camino en que está comprometida la iglesia, interpretada en el canto del Benedictus, es la manera de un camino a través de las entrañas de la misericordia. Camina en el vientre, en el seno, el vientre de la misericordia de Dios. Nosotros, si miramos a nosotros mismos desde todas las direcciones, en todas las miradas, en cualquier lugar, en cualquier dirección nos movemos, nos perdimos y percibimos una trepidación, un ser incumplido, un miedo. Y bien, el cántico en los labios de la iglesia, por gracia, nos revela que estamos atravesando, que estamos pasando por el vientre de una nueva gracia. Es desde la misericordia que surge y nace la nueva mañana de paz. La misericordia nace de las tinieblas, de la sombra de la muerte, es la luz del día que surge para no ponerse, para no irse nunca más, para explicarnos cómo las mismas tinieblas ya estaban de forma extraordinariamente fecunda, pacificadora, revelación esperada de la misericordia, el vientre generativo del Dios vivo. Eso es el testimonio de Juan, el precursor, el pequeño hecho profeta, pero sabrán los pasos del camino sinodal registrarse y conformarse en esa largo de onda de toda la iglesia. Es la oración de esos días. Sabremos pasar del ser muto, del ser mudos de nuestras disputas, a la bendición, del miedo, al estupor de los pequeños, de la incredulidad, al regocijo y a la alegría de reconocer el signo de la nueva creación. En gestación, en todo pequeño aliento y gesto que anuncia y glorifica el vientre y el seno de nuestro Dios de misericordia. Con esta invitación de pasar de la meditación al aliento, al bendecir, al decir bien de la reflexión de la madre María Gracia Angelini, religiosa benedictina, que ha dirigido esta meditación dentro de la oración del audes, continuamos con la transmisión desde la Casa de Retiro, la fraterna Domus de Sacrófano, para los miembros, delegados fraternos e invitados especiales en esta XVI Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos. Ha sido esta la reflexión tomada en la fiesta precisamente de los santos ángeles custodios, donde el Evangelio de Lucas ha iluminado precisamente este momento de reflexión. Ahora, continuamos con la celebración del audes. A la presencia de los ángeles voy a cantar para ti, Dios mío. Gloria para el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora se va a entonar el cántico evangélico, el cántico de Zacarías, que nos habla del Mesías y de su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo pervoca de sus santos profetas. De la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respondemos con la antífona que nos dice al cántico de Zacarías. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Ahora la asamblea en retiro eleva sus oraciones y presenta sus intenciones con las preces. Gracias a Dios y damos las gracias por la escucha del profeta del Altísimo. Rogamos juntos gloria a ti, oh Señor. Bendito seas, Señor Jesús, Hijo del Hombre, por tu palabra que hiere y sanea como evangelio de vida. Gloria a ti, oh Señor. Bendito seas el primero y el último, el Dios viviente. y ven a visitar el camino de tus discípulos y de nuestros pasos. Haz viva la palabra de la bendición. Atentamos a ti. Bendito seas Jesús, que como peregrino en nuestros caminos, nos revelas en lo más pequeño tus caminos y transformas nuestros pensamientos, las pretensiones inútiles, dando siempre un nuevo comienzo. Y tu Espíritu que nos guíe a la armonía de muchos, clamamos a ti, Señor. Bendito seas, Hijo de Dios, Señor y Salvador nuestro, que con tu palabra conviertes al corazón y aunándose de toda edad y condiciones, haces posible lo que a muchos ojos se parece imposible. Clamamos a ti, Señor. Bendito seas, Hijo del Hombre, que para los que se encuentran a oscuras, haznos sensibles a tu visita, haznos sensibles a los que nos preceden y que necesitan tu vientre de gloria. Nosotros asumimos en ti cada indecisión y indefensa para que se amplíe y se difunda en el mundo la alegría del tu Evangelio. Aspetta, lo estoy buscando. Si quieres... Ahora la asamblea va a entonar el Padre Nuestro, después de haber presentado sus plegarias y oraciones al Señor, en esta oración de laudes todos juntos cantan la oración del Padre Nuestro. Amén. Hay alguna interrupción en la señal que nos llega desde la Casa de Retiro Fraternadomus de Sacrófano. Los padres sinodales, los miembros de esta asamblea, están entonando el Padre Nuestro. Los dejamos con el canto. O Dios, que en tu providencia puedes enviar nuestros ángeles, escucha nuestras súplicas, para que nosotros podamos ser defendidos por tu protección y seguir para siempre en tu compañía. Tu Hijo vive en la unidad y reina en la unidad con el Espíritu Santo para los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor. Ahora vamos a dejar la tercera meditación de este día a cargo del Padre Timothy Radcliffe, sacerdote dominico. Escuchemos la traducción en simultáneo. Yo fui, acudí a Filipinas, a nuestra universidad, pues había muchos estudiantes. Y era tan cansado por el uso horario que yo dije malacu y hubo un silencio y todos se echaron a reír porque esta palabra quiso decir que esta sala es maloliente, ¿no? Y la noche antes de morir Jesús dijo a su Padre hace que sean uno, como nosotros somos uno. Desde el comienzo, cada texto del Nuevo Testamento enseña a los discípulos que van peleándose, se excomulgan entre sí. Y nosotros estamos reunidos en este sinodo porque nosotros también resultamos separados. Al igual que siempre lo ha sido la Iglesia y la esperanza nos ayuda para rezar por la unidad, ¿no? Y esto ha de representar nuestro testimonio en un mundo desgarrado por conflictos y violencias. Bueno, nosotros ayer vimos dos fuentes, dos orígenes de división, las esperanzas en conflicto y las visiones diferentes en conflicto de la Iglesia como hogar. Pero tampoco es necesario que estas divisiones no se lleguen a desgarrar porque nosotros somos testigos de esperanza en el hogar del reino en que Dios nos dice que hay muchos hogares. Pues no es que cada esperanza y cada opinión sea legítima, pero la ortondocía es grande y la herejía es pequeña, ¿no? Nuestro Señor lleva su rebaño fuera de las vallas y lo lleva a los pastos, a los grandes pastos de nuestra fe. Durante las Pascuas, Él nos va a llevar, va a llevar a sus discípulos a la planta de arriba en la amplitud de la Bontad del Señor. Escuchémosle. Pero, escuchémosle entonces. Pero como un obispo alemán estaba muy preocupado por este tono tajante durante sus debates sinodales y había un intercambio de tempestades verbales, ¿no? Y estas han sido sus palabras, los debates son necesarios. Yo como domínico no me resisto a admitir la importancia de la razón, pero hemos de ir más allá si queremos ir más allá de nuestras diferencias. El rebaño confía en la voz del Señor porque es la voz de un amigo y el sínodo será fructífero sólo si nos lleva a una amistad más profunda con el Señor y entre nosotros. La noche antes de morir Jesús dirigió a los discípulos que estaban a punto de traicionarlo y Él dijo yo os llamo amigos. Nosotros resultamos abrazados por la amistad de Dios que abre las puertas de las prisiones que nos hemos creado a solas como se dice en Dei Verbum, ¿no? Este Dios invisible abra a los hombres y a las mujeres considerándolos como amigos. Él abre las puertas a la amistad de nunca acabar de la Trinidad. Esta amistad fue ofrecida a los discípulos, a los usureros, a las prostitutas, a los extranjeros. Es el primer toque deje del reino. Tanto en el Antiguo Testamento como en la Grecia y en la Roma de ayer semejante amistad resultaba, era considerada imposible. El Salmo 26 dice que odio la compañía de los que se portan mal y no voy a sentarme al lado del maleante. Los maleantes no tienen amistades porque solo colaboran para lograr el mal. Pero nuestro Dios siempre ha optado por amistades rompedoras. amaba a Jacob a la adúltera, amaba a Solomón y la amistad solo era posible entre iguales. Pero la gracia nos llevó a la amistad divina. Es como una igualdad con Dios. Tomás de Aquino dijo que solus Deus deificat, solo Dios nos puede hacer parecidos a Él. Hoy es la fiesta de los ángeles de la guarda que representan una señal de la amistad que Dios nos tiene el Santo Padre. Así lo dijo nadie está recorriendo un camino a solas y nadie ha de pensar que está solo. Nosotros estamos caminando y somos abrazados por la igualdad, por la amistad de Dios. La anunciación del Evangelio no tan solo es una información de comunicación sino es un acto de amistad o si no, no es nada. Hace cien años un dominico de mi provincia Vincent McNabb así lo dijo amad a los que predicáis. a los que pregonáis. San Dominico amó a todo. Santa Caterina de Siena tenía muchos amigos y los caterinatos los llamados caterinati San Martino de Porra es muy es muy a menudo representado con un con un plato para animales y esta es una excelente imagen para la vida religiosa y también del sínodo. En el Antiguo Testamento luego de la caída de Adán y Eva no hubo una amistad fácil entre mujeres y hombres porque nosotros vemos este reino y vemos la amistad y hoy también muchas personas dudan de la posibilidad de una amistad entre mujeres y hombres los mujeres los hombres tienen miedo a las acusaciones las mujeres tienen miedo a la violencia masculina y los jóvenes tienen miedo a los abusos nosotros hemos de representar la amistad fácil de Dios esta es la primera señal del reino nosotros anunciamos el evangelio mediante la amistad que va más allá de los de las fronteras fronteras que parecían imposibles de cruzar a las tres de esta mañana yo me di una patada metafórica porque me había olvidado de la frontera más importante causada por la amistad entre los vivos y los muertos nosotros en el sínodo nos encontramos nos reunimos pero también hay una amistad con el señor y la muerte no podrá arrasar todo ello todo los las recomendaciones tienen una autoridad porque son la palabra de los amigos de Dios que va más allá de todo y crea esta amistad de Dios tenemos esta autoridad encima de nosotros qué tipo de amistades imposibles nosotros podemos crear San Francisco de Asís se volvió amigo del lobo de Gubio y cuáles son nuestros lobos amigos cuando el beato Pierre Clavary fue ordenado como obispo de Orán en Algeria él dijo a sus amigos musulmanes que él le debía lo que era en aquel momento yo aprendí el árabe y aprendí a hablar y entender el lenguaje del corazón el lenguaje de la amistad fraterna en que las religiones van mano van cogidos de la mano por esta razón la amistad lo hizo lo que es estas son las palabras de esta persona y por amistad él fue matado con otro amigo musulmán Mohammed dopo su beatificación hemos creado esta esta situación llamada Pierre Mohamed Mohamed era como bueno era como un acto una comedia y nosotros invitamos también a su madre y la buena nueva es que los jóvenes nos esperan a nosotros esperan escuchar de nosotros que tenemos una amistad con Dios es algo que se busca en Tik Tok en Instagram yo quería hablar de Facebook pero me me dijeron que no tenía que hacerlo de joven yo tenía como amigos a muchos sacerdotes católicos que alimentaron mi fe estas amistades actualmente son prácticamente sospechosas traicionar a una amistad de niño es algo muy malo en el infierno de Dante la traición de la amistad se encontraba en el círculo más bajo y en la base de lo que voy a hacer y que todo nosotros vamos a hacer durante las semanas venideras consiste la amistad parece algo fácil parece algo trivial porque no va a resultar interesante en los periódicos la gente dirá que llegaron a Roma de todo el mundo para para crear amistades que desperdicio pero mediante la amistad nosotros logramos esta transición del yo a nosotros así lo dijo la hermana antes de mí antes que mí antes que yo Robert Ramsey si bien asentados con el arzobispo de Canterbury era algo decepcionado porque pero el papa le dijo no te preocupes porque la colegialidad efectiva precede la colegialidad efectiva el instrumentum laboris hace referencia a la soledad de muchos sacerdotes y a la necesidad de amistad y de apoyo en el corazón de los de la vocación de los sacerdotes se encuentra la amistad el sacerdote es el ministro de la amistad con Dios la amistad eterna de la trinidad si si aprendemos este sacerdocio podrá desaparecer toda tendencia al criticalismo nosotros necesitamos amigos que apoyan que nos apoyan la amistad es una tarea creativa en inglés se dice fall in love al pie de la letra caer en el amor pero nosotros creamos amistades con lo cual Jesús en la parábola del buen samaritano preguntó cuál de estas tres personas será el prójimo del hombre que será atacado por los bandidos él decía que se han de crear amistades para luchar contra el demonio nosotros hemos de crear amistades con los lobos si pensáis que estoy diciendo insensateces pues venid y hablemos del tema yo no puedo imponer mi voluntad de ser amigos pero en la base de la amistad se encuentra lo de estar juntos lo de disfrutar de la presencia de los presencia de los demás Jesús invita a su círculo más estrecho y les instó a estar con él en la montaña al igual que estará en el Getsemaní luego de la ascensión cuando buscan una sustitución para Judas ellos quieren una persona que se quede con Jesús desde el comienzo y Pedro dice que él que nos ha acompañado durante el tiempo empezando por el bautiz bautizo de San Juan y esto quiere decir estar con el Señor y con los amigos durante la Eucharistía se dice el Señor esté con vosotros es la fiesta de la amistad es una amistad a las que nos llaman la hermana Wendy Beckett describió la oración como estar a reencontrarse en la luz en la presencia de Dios a falta de este amparo no hace falta hace falta esta esta presencia en su libro sobre la amistad espiritual San el rey del siglo XII una abad cistercense dice que aquí estamos tú y yo y esperemos que Cristo esté con nosotros nadie nos puede interrumpir ven aquí querido amigo destapa tu corazón y habla con tu mente nosotros nos atrevemos a hacerlo en el capítulo general de los domínicos nosotros llevamos a cabo debates tomamos decisiones comemos juntos caminamos juntos tomamos una una bebida y nos recuperamos nosotros construimos una vida común y luego se crean amistades que no se podrían concebir durante estas tres semanas del sínodo en lugar de separarnos a la final del día nosotros nos reunimos en amistad la amistad creativa de Dios nos da espacio nos da espacio Hermen Meikey domínico dijo que el poder de Dios es sobre todo el poder de dejar que las personas que las cosas sigan así permitamos la luz cada uno ha de ser como es la creación consiste en dejar las cosas tales y cuales a veces tampoco es necesario una las palabras una mujer de Algeria llamada Jasmine dejó una papeleta cerca del lugar de martirio de Pierre Claivier diciendo que no tenía palabras pero si tenía lágrimas y esperanzas si nosotros durante el sínodo nos veremos a nosotros y nos veremos cuando Jesús se se sentó con Simón el fariseo llegó una mujer posiblemente una prostituta y llegó se echó a llorar y lavó sus pies y Jesús dijo mirad esta mujer yo entré en esta casa pero tú no me diste agua para lavar mis pies mientras que ella secó mis lágrimas y y los secó con con su con su pelo con sus cabellos en el salmo 80 se dice que se dice enséñanos tu rostro era imposible ver a Dios Israel fue revelado en Jesús los pastores se dieron su cara en el bebedero y y los pastores se dieron en la segunda eucaristía que nosotros hemos de rezar a los muertos porque la encarnación es la visibilidad de Dios se imaginaba el diálogo entre el buen ladrón y Jesús y se dice que no había hecho estudios de la escritura yo fui un maleante siempre he sido un ladrón pero en un momento dado yo me sentía aislado y vi a Jesús que me miraba y lo vi todo en su mirada en este periodo entre la primera y la segunda llegada de Cristo nosotros hemos de ser mutuamente la cara del Señor nosotros hemos de hacer que esta cara de Dios sea visible un amigo americano un dominico americano Brian Pierce visitó un día las fotos en una calle de Lima en Perú y por debajo de la foto se decía en español saben que existo pero no me ven ellos saben que yo existo esto lo ven como un problema una estadística pero no me ve en África del Sur en una forma de saludar es Sahuabona te veo miliones de personas no 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 recognition and often people are tempted to commit violence just so that people at least see them look here I am it can feel better to be seen as an enemy than not to be seen at all Thomas Merton joined the religious life because he wanted to escape the wickedness of the world but after a few years of Cistercian life his eyes were opened to see the beauty and the goodness of people one day in the street the eyes fell the scales fell from his eyes he wrote in his diary then it was I saw the beauty the secret beauty of their hearts the depths of their hearts where neither sin nor desire nor self knowledge can reach the core of their being the person that each one is in God's eyes if only they could see themselves as they really are if only we could see each other that way all the time Y la gente tiene los ojos cerrados. No ve. Tenemos un fuerte individualismo. Me gustaría mucho hablar más, pero solo quiero decir pocas palabras. Las personas que se aman se miran en los ojos. Lo dijo Lewis. Y los amigos también se miran a los ojos. A veces no están de acuerdo, pero por lo menos están de acuerdo sobre algunas preguntas comunes. Y digo, lo menciono, hago una cita. La misma verdad, te lleva a la misma verdad. Lo que está de acuerdo con nosotros es nuestro amigo, pero a pesar de no estar de acuerdo con la respuesta a la pregunta. Bueno, la cosa más audaz que podemos llevar a cabo, que podemos hacer en este signo es ser honestos, decir la verdad sobre nuestras convicciones, pero al mismo tiempo hablar de nuestras dudas, de nuestros interrogantes. Y también acercarnos. Acercarnos el uno hacia el otro, buscando la verdad, buscando la verdad. Y en un libro de Graham Greene, el don Quijote, un sacerdote católico español y un alcalde comunista viajan juntos y comparten sus dudas. Y el sacerdote dice, bueno, es muy raro ver ese cotejo, ese compartir también las dudas. Y esta situación une a las personas. El creyente lucha con otro creyente sobre una diferencia, pero los que tienen dudas solo lucha contra sí mismo. El Papa Francisco, dialogando con el rabbi Scorca, dijo que los grandes líderes del pueblo de Dios tienen que dejar espacio para las dudas, a las dudas. La experiencia interior de las tinieblas, no saber lo que se tiene que hacer. Bueno, toda esta experiencia purifica. Y un líder no bueno es el jefe, el líder cabezudo. Y una de las características de un buen líder, a veces una de las características es dictar muchas reglas, porque piensa tener toda la razón. Pero si no hay una coparticipación en la verdad, ¿cuál es la base de la amistad? La amistad, claro, es difícil en nuestra sociedad, incluso porque perdimos la confianza en la verdad. O también nos estamos casi pegados, por así decirlo, a esas verdades fundamentalistas con una mentalidad muy estrecha. Como dijo Solzhenitsyn, una palabra de verdad es una compensación para todo el mundo. Una vez yo estaba en el autobús, un hermano estaba en el autobús, había dos mujeres delante de él, hablaban entre sí. Y una decía, bueno, la vida es muy fuerte, es imposible vivir así. Y la otra respondía, bueno, tienes que tomarlo con filosofía, pero ¿qué significa tomarse la vida con filosofía? Es decir, bueno, no, no piensas en eso, no pienses en eso. Bueno, la amistad brota cuando nosotros tenemos la osadía de compartir nuestras convicciones, pero nuestras dudas también, y buscamos juntos a la verdad. Si no, ¿por qué hablamos con las personas que ya saben todo, que siempre están de acuerdo con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, ese es un poco el tema de mi próxima intervención. Muchas gracias. ¡Gracias!